Estamos de regreso con todos ustedes en la mañana de este domingo 24 de octubre, 3, 8, así lejito, 8 con 3 minutos de esta mañana. La temperatura continúa en 22 grados Celsius, sensación térmica 22 grados Celsius. Y bueno, el día pinta de no ser ni más fresco ni caluroso. El informe del tiempo nos revela necesariamente que vamos a tener una temperatura fresca. Como se dice muy subjetivamente que siempre ha sido o fue un término que utilizaba mucho la Oficina Nacional de Metrología, temperaturas agradables. Nada de eso nos dice. Lo que sí nos informa es que vamos a tener un cielo grumoso, unos que otros chubascos pueden incidir en nuestra área de pronóstico. Y hasta el momento la presencia del polvo de Sara se ha disminuido. Lo que sí vamos a estar en nuestra área de pronóstico interactuando con una onda tropical a partir de mañana. Y lógicamente eso va a traer unos que otros cambios que pueden ser más fresco que caliente. Pero vamos a esperar porque usted sabe que la situación del clima o el cambio climático está afectando los diferentes fenómenos que son característicos de algunas que otras naciones pues se han transformado, inundaciones donde esto no era característico, huracanes que quizás o ciertos fenómenos atmosféricos donde no son, no es tiempo de ver este tipo de formaciones se dan. En fin, tenemos un clima muy, muy, muy loco. Estamos viviendo momentos muy críticos en términos climáticos y todavía las naciones hacen discursos bonitos, pronunciamiento, pero las medidas son prácticamente nulas con relación a esto. Pero bueno, entre lo que la hecha va y viene, ¿verdad? Y las naciones deciden enfrentar este grave problema. Vamos a continuar nosotros con nuestro contenido. Y lo hacemos con las fechas para recordar en esta edición 561. Una de las fechas para recordar que tenemos en esta entrega es 21 de octubre de 1850 al 21 de octubre de 2021, 171 años del natalicio de Salomé Ureñas Enríguez. Y una mujer que llegó para transformar la educación dominicana, una mujer que ha dejado un legado no únicamente a través de su trabajo literario, sino de su ejercicio mismo. Ella formó parte de esa gran revolución educativa, desde la presencia de Hostos, de Eugenio María de Hostos, y todo lo que ha transformado la educación dominicana, pero en especial dirigido hacia la transformación de la educación de las mujeres, aquel famoso Instituto de Señoritas y todo el gran legado. Si aquí en la República Dominicana se va a hablar de una verdadera revolución educativa, entonces esa revolución educativa, hay que citar a otros personajes, pero en especial a Eugenio María de Hostos, Salomé Ureñas Enríguez. Hay otros tantos que han hecho sus aportes, pero creo que estos dos en esos términos han sido o serán siempre figuras principales. Y en el caso, lógicamente, de Salomé Ureñas Enríguez, son muchos los aportes. Y en el aspecto literario, pues sus aportes son muy ricos. Yo recuerdo, las situaciones cambian ahora en la medida del tiempo, como tiene que pasar. Recuerdo que en mi formación de primaria, que fue en el famoso colegio, ya pasado, Colegio de la Esperanza, ya transformado en un politécnico, yo recuerdo que hacían mucho énfasis en la literatura. Yo recuerdo un quinto grado que a uno le hablaba de que si la generación del 47, que si la poesía sorprendida. Señores, sí, con un grado de sexto y quinto grado, ya a uno le daban, le hablaban de ciertos temas que quizás uno podría esperarse para un séptimo grado, un octavo grado. Y nunca se me olvida el labio y el nido de Salomé Ureñas Enríguez. Así que hay que resaltar nuestras grandes figuras y sobre todo con el gran legado que dejan en especial en términos históricos, pero sobre todo en materia de educación y con la educación en la literatura tan necesaria que se hace en estos tiempos. Y bueno, me separo de la fecha de Salomé Ureñas Enríguez con su natalicio y me voy con otra fecha importante, otra fecha más que importante, también dolorosa. Ahí estamos viendo fotografías de un mismo lugar, pero en dos momentos diferentes. La fotografía de la izquierda corresponde precisamente a la calle Espaillat de Ciudad Nueva y nos recuerda el hecho de que hoy destacamos, son 60 años de la masacre de la calle Espaillat en Ciudad Nueva un 20 de octubre de 1961 al 20 de octubre de 2021. La policía me trayó una manifestación estudiantil en esa calle en Santo Domingo. El presidente Joaquín Balaguer pronunció un discurso para explicar el trágico suceso porque 22 jóvenes afectados, apresados sobre todo, cuatro de ellos perdieron la vida. Pero, ¿a qué voy con todo esto? El presidente Balaguer a días de esta situación pronunció un discurso donde le daba gloria a la policía de su comportamiento y de lo que había hecho para contener, para tratar de preservar el orden público. Y a veces uno sigue recabando la historia y no termina a veces de comprender cómo las dictaduras justifican todo tipo de masacres. Señores, en ese momento precisamente recordar que hacía meses que había caído la dictadura trujillista con la muerte de Rafael Leónidas Trujillo. Y bueno, todo el escenario de inestabilidad y convulso que generaba precisamente este gran cambio. Luego de 31 años de situación, pues la República Dominicana se transforma. Entonces, luego de tú vivir en la cárcel, esta libertad, ¿qué es lo que tú deseas? Aún Balaguer no. Entonces, había una solicitud precisamente de que su presencia fuera de la magistratura, de la primera magistratura dominicana. ¿Qué sucedió un día como el 20 de octubre? En este mismo, ese escenario convulso de heridos, de atropellos a la democracia, a los derechos, en fin, a las libertades, esa sed que tenía ese momento. Desde hace tiempo teníamos sed de libertad. Pero tomando en cuenta el contexto, el momento que vivía el país tras la caída ya en su totalidad de la dictadura trujillista, entonces tú no quieres una continuidad del trujillismo, es una ansia de un cambio, de una transformación, de que no nos gobiernen los herederos de Trujillo. Entonces, llega precisamente el profesor Juan Bosch, procedente de Curaçao. El profesor Juan Bosch arribó al país a las cuatro de la tarde, luego de años de periodos largos de exilio. ¿Llega en qué momento? Como bien lo citó él en su discurso para aquel momento, hablaba de que llegaba para enfrentar precisamente la crisis de la nación. Indiscutiblemente que Juan Bosch del exilio tenía una posición y unas actitudes importantes que no dejaban de incidir en el ámbito político, social de la República Dominicana. Pero indiscutiblemente que su llegada lo transforma todo, porque aunque ya tenían los cimientos, aunque ya había un PRD formado desde 1939, todo aquel trabajo político hecho desde el exilio, pero indiscutiblemente que su llegada ofrece eso, es como agua en medio del desierto, es como agua. Entonces, imagínese usted este contraste, llegada de Juan Bosch, que encuentra un escenario de una masacre en la calle Espaillat. Entonces, fíjese todo lo que es esa convulsión y esa... Uno sabe que no es bueno decirle a la gente, llega un mesías, porque los políticos no son mesías. Pero quizás en ese momento Juan Bosch representaba eso, un mesías frente a aquel, aquellos, aquellas... Óigame, esa larga dictadura, todo ese proceso de sangre, represión, aquí todavía hay políticos que se atreven a decir que se necesita para enfrentar la delincuencia, todas estas situaciones de violencia social. Se necesita un Trujillo, señores. No es que Trujillo tenía una buena política en materia de seguridad pública o ciudadana. Es que había tanto terror, era un miedo, era un miedo que estaba en la piel del ciudadano, sin importar si era un ciudadano bueno, regular, malo, si era un ciudadano de un comportamiento digno, un delincuente. Es que aquí había un terror. ¿Cuál era la política de seguridad pública magistral? ¿Qué tenía el gobierno de... la dictadura, corrijo, de Rafael León de Astrujillo? ¿Cuál? Ningún el miedo, el terror. El terror. Aquí habían familias que cedían sus hijas por miedo. Entonces, citarlo es hasta doloroso. Hacer una cita como para que se trate de emular algún tipo de medida de esos años de tortura, de represión, de sangre, de luto, de dolor que trajo esa dictadura y que luego llegó, retomó todas esas actuaciones gubernamentales de represión y sangre desde el poder con la llegada de los 12 años de Joaquín Balaguer. Porque todavía no llegaban los 12 años y ya le estaba dando a algunos mininos cátedras de lo que él era en esta decisión de tratar de retomar un orden, pero de qué manera se retomaba el orden. Porque uno entiende que muchas veces controlar una sociedad convulsa, pero también entender lo que estaba viviendo el país y de quién quería salir. Entonces, podría ser, en medio de ese escenario político y social que vivía la República Dominicana, pienso que citar Mesías con la llegada de Juan Bosch quizás es propicio, vamos a llevarlo de esa manera, porque es como tú ves a la figura de Juan Bosch en la llegada de ese momento, la solución a este encierro. Es libertad, es cambio, es derecho, es igualdad. Es precisamente esas ansias de transformación social, es que no devuelvan la paz, es que no den justicia para las injusticias que hemos vivido. Así que son dos fechas relevantes a recordar, pero en especial la llegada de Juan Bosch en medio de una situación de crisis que vivía el país. Y esa crisis precisamente se representa desgraciadamente a través de esta masacre de la calle Espaillat. Y bueno, con estas dos fechas para, o estas tres fechas para recordar, es tiempo de la siguiente pausa en Repasando. Yo retorno con ustedes con más contenido. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, con una de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café perla roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas, su clima suardí es especial. En el café suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Nuestra calidad se impone en la rotulación de vehículos y oficinas. Nuestro alto sentido del arte gráfico se puede ver en nuestras vallas. Y nuestro respeto por la imagen de su empresa la dejamos sentir en cada uno de nuestros impresos. Calidad, puntualidad y la más fina expresión del arte definen a BTMID Industrial. Informativo Universal Lamentablemente hay muchos ciudadanos que en vez de respeto, lo que sienten es temor hacia nuestras autoridades policiales. Y ahí es donde la autoridad principal, donde la policía, el cuerpo del orden, aquellos que están llamados a guardar el orden de la población, no pueden permitirse llegar. Los domingos a las 11 de la noche, Informativo Universal, por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. De la mano de los primeros en el mercado local, llega Tropigaz Natural.